Soy Ciany Chacón y estoy graduada a la carrera de Derecho. Mi nombre es Mayron Ramírez Marchena, opté por el grado de licenciatura en Ingeniería Industrial. Yo decidí estudiar la carrera de Derecho por el tema que me gusta, lo que es el orden social, y porque es muy amplio a nivel laboral. Para tomar la decisión de la carrera que quería ejercer, tuve que hacer un autoanálisis de las aptitudes que más se adecúan a las diferentes carreras, y bueno, fue la Ingeniería Industrial la que más se adaptó a mi forma de ser para poderla ejercer de una manera correcta. Yo decidí estudiar en la UH porque me gusta el tema de que fue muy recomendado a nivel profesional y a nivel de profesores. Yo elegí la Universidad Hispanoamericana por una situación de vida, porque yo trabajo en el hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y antes viajaba caminando y siempre pasaba por los edificios, el antiguo y el nuevo, y era un edificio imponente, era un edificio que yo sentía que se respiraba un conocimiento, entonces decidí optar por esa universidad porque siempre me atrajo realmente. Yo agradezco primeramente a Dios, agradezco a mi familia y agradezco a mi abuelita, que en ese momento no está, pero que me han ayudado mucho en mi carrera profesional. Primeramente agradezco a Dios por haberme dado la salud, la capacidad física y mental para poderme desarrollar como estudiante. De segundo lugar, agradezco a mis padres que siempre me dieron un empuje para estudiar, a mis hermanos que han sido un ejemplo muy grande en lo que es la vida académica, y a una amistad y a mi mejor amigo que también fueron ejemplos y que me impulsaron a que siempre optara por un nivel académico universitario. Mi mejor recuerdo que pasé durante la Universidad Hispanoamericana fue el compartir con mis compañeros, el compartir con mis profesores. Mi mejor recuerdo mientras estudiaba en la Universidad Hispanoamericana, creo que lo puedo categorizar en el género dramático comedia, porque inició en una tragedia y se convirtió en una felicidad, que fue al puro inicio, cuando mis notas eran pésimas, me costó muchísimo adaptarme en mi primer cuatrimestre, y luego en el segundo fueron aumentando y aumentando y fueron mejorando y realmente eso fue lo que más me dio felicidad y fue mi mejor momento universitario cuando mis notas llegaron al nivel en cual quería. La mayor fortaleza que obtuve en la Universidad Hispanoamericana fue el hecho de haberme desenvuelto como persona. No soy la misma persona que fui al inicio de la carrera a lo que soy ahora como profesional. Un aumento en la disciplina, en la responsabilidad, me formaron más, un mejor trabajo en equipo y el sentido de resiliencia porque hay que estarse superando y superando por las dificultades de vida o dificultades académicas. Entonces creo que estas han sido las principales. Que me sienta en este momento muy feliz y muy agradecida por haberme graduado a la Universidad Hispanoamericana y mis próximos pasos es desenvolverme como profesional. El consejo que le brindaría a las futuras generaciones para cumplir sus propósitos realmente creo que es analizar primeramente qué tipo de vida quieres llevar. Luego de pensar el tipo de vida que quieres llevar, en qué individuo te quieres convertir ante la sociedad. Acorde a esto, buscar el conocimiento estudiando y formándote no solo como individuo, sino también como profesional. Como tomando las palabras del filósofo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Entonces creo fielmente que si estudias, esto te va a ir desarrollando en un trabajo paralelo, en tu vida profesional y en tu vida personal también. Y es muy importante ambos crecimientos. El mejor consejo que le puedo dar a las futuras generaciones es que ni la universidad ni la vida es una carrera, que todos estamos en el momento en el que tenemos que estar, y que estudien y que viajen mucho también. Mi visualización en un corto plazo es, bueno, optar por un puesto de ingeniería industrial, obviamente para eso estudié, y realmente me gustaría ser parte de los formadores en la parte académica de la sociedad, entonces me gustaría ser profesor también en la Universidad Hispanoamericana. Mi futuro en un corto plazo es, y con respecto a mi carrera, es sacar una especialidad. Haberme graduado de la Universidad Hispanoamericana ha sido un gran honor, ha sido un privilegio porque es una universidad muy buena, aprendí muchísimo en ella, y realmente me desarrolló no solo como individuo, sino también como profesional, y fue un cambio increíble el que ha tenido mi vida, y agradezco muchísimo a la Universidad Hispanoamericana, a todos sus funcionarios y a los profesores también. A mí me pareció la ceremonia de graduación, muy profesional, muy gratificante, por el hecho de que a pesar de que ya pasó la pandemia, se lo pudo lograr. En una palabra, fue mágica. Fue muy lindo porque acá es donde se cumple una etapa de vida de todos nosotros, el cual fue bastante difícil. Se presentaron situaciones, y bueno, llegamos hasta acá, y con respecto al orden, a la logística, a todo el proceso, decoración, todo fue perfecto, realmente fue mágico.